Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube de OIP. Hace tiempo que no teníamos un video, vamos a empezar a hacer otra vez seguimiento de video, realización de video de artículos que tenemos en la tienda. Vamos a empezar con un artículo que consideramos, pues bueno, no es conocido o no hay una información a veces pues idónea. Vamos a hacer este video, vamos a presentar lo que le llamamos el calientamanos de gasolina. Como podéis ver, viene una bolsa de terciopelo, con un pequeño cordón para poder colgar en la chamarra o cinto, donde queráis. Vamos a ver, viene, esto es el calientamanos de gasolina. Está hecho de acero inoxidado y palpagonado en negro. ¿De acuerdo? Las medidas son aproximadamente unos 8 o 9 centímetros, por 6, por un centímetro y medio de espesor. O sea, se busca aproximadamente que sea muy liviano y muy fácil de llevar, que no incomoda a nadie. ¿De acuerdo? Lo abriríamos, así. Y aquí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos lo que es una mecha, que ahora os comentaré para cómo funciona. Le vamos a abrir, vamos a abrir la mecha. Y aquí encontramos lo que es el filtro para, digamos, cargar lo que es la gasolina. ¿Qué tipo de gasolina lleva? Bueno, lleva tipo de gasolina para cipo. Si tienes encendedores tipo recargables, es lo ideal para este tipo de calientamanos. También se puede utilizar gasolina normal, pero lo acepta, pero lo que aconsejamos es tipo cipo. Se rellenaría con cuidado todo lo que es el depósito que llega hasta aquí. Y una vez se haya rellenado, veríamos ya que aquí se empapa. Volvemos la mecha. La voltearíamos para que se empapara la mecha. Y con el encendedor, le aplicaríamos como si fuéramos a encenderlo y veríamos que esta mecha se vuelve de color rojo. Se vuelve de color rojo y haría un poco de llama. ¿De acuerdo? El siguiente paso lo taparíamos. Taparíamos bien. Sobre todo asegurar de que quede bien cerrado. Y empezaría a emitir calor tanto por los laterales como por arriba. Aquí también. ¿De acuerdo? Luego para proteger, nos pondríamos aquí otra vez en la bolsa. Directamente. Nos cerraríamos. Y ya está. Sobre todo para las manos. O sea, está ideado para eso. Para cuando llevemos guantes poder, estamos de excursión o estamos en zona fría, poder calentarnos las manos sin ningún peligro. ¿Qué autonomía tiene? Tiene aproximadamente una autonomía de unas 8 horas. Porque lo que está pensado, pues, sobre todo en horas nocturnas. Entonces, está pensado para eso, ¿no? El precio que se está manejando es unos 315 pesos más envíos. Está en la tienda en www.oip.com.mx. ¿De acuerdo? Os aconsejamos que quienes salís y hacéis mucho senderismo, pues, es un artículo, si vais en montaña y puedes hacer frío, que os pueda ayudar. Yo también he aplicado calentamanos a veces, pues, zonas del cuerpo que, pues, bueno, es medio torso, o sea, y la verdad, siempre un poco protegido con una tela, entre la piel y el calentamanos. Y ha hecho efectividad. La verdad es que ha ido, me ha ido bastante bien. Os doy gracias para ver este tutorial y esperemos os guste este artículo y iremos perfeccionando otra vez todo el tema de videos. Pero ahora un video que realmente consideramos que era necesario que lo podáis ver y podáis ofrecer esta información y lo podáis adquirir. Aconsejable al 100%. Y de buena calidad. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.